No conozco a Claudia por el moto de caminar Venía a la cintura, baja la cabeza Mueve la cadera con un cinturón a la marina No conozco a Claudia, no conozco a Claudia por el moto de caminar Venía a la cintura, baja la cabeza Mueve la cadera con un cinturón a la marina Ay no llores tan duro, porque aquí te quiere ver cada vez Ay no llores tan duro, porque aquí te quiere ver cada vez Así como mi marina No conozco a Claudia por el moto de caminar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!